La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que logró obtener una sentencia de 60 años de prisión en contra de Raúl N. alias el comandante Emilio, de nacionalidad chilena, quien fue encontrado culpable del delito de secuestro agravado, ocurrido en la ciudad de San Miguel de Allende. El pasado 13 de marzo de 2017, el exguerrillero secuestró a una persona de nacionalidad francoamericana en la ciudad de San Miguel de Allende, a quien mantuvo cautiva durante varios meses y exigió una fuerte suma de dinero a sus familiares a cambio de su liberación. No obstante, tras trabajos de inteligencia de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, UEX, se reunieron las pruebas que esclarecieron el hecho, logrando la captura del imputado en el mes de mayo de ese año. Mediante un juicio oral, iniciado en enero y que concluyó en junio de este año, se obtuvo la condena de presión en contra de Raúl N., sin embargo, se apeló a la sentencia que emitió el tribunal. Finalmente, la décima sala penal confirmó la sentencia, quedando firme la condena, por lo que el exguerriero continuará recluido en el cecereso de este estado purgando su condena. No.